El exboxeador Dani Erazo y Oscar Tigre Rivera, protagonistas del combate estelar de la promotora de artes marciales mixtas Nicaragua Fighting Championship, NFC, no tuvieron problemas para marcar la categoría el jueves. Erazo dio 134 y su rival 133. El enfrentamiento será en 135. He trabajado ya bastante tiempo y a conciencia. Le he dado duro los entrenamientos para no tener problemas a la hora del peso. No, gracias a Dios marcamos bien la categoría y ya esta es la primera vez que peleé y me costó un poquito más, pero ahorita marqué fácil. Ya ayer estaba marcando 134 y ahorita marqué 133,5 libras. Venía bien el peso. Dani efectuará su segunda pelea en MMA. En abril venció a Jason Díaz, mientras el Tigre, quien viene de ser noqueado por José Rivera, tiene más experiencia con cuatro triunfos y dos golpes. Bueno, el muchacho patea bastante. Su fuerte yo he visto que son unas patadas. Es un muchacho guerrero y que le gusta ir para el frente igual que a mí. Entonces yo creo que va a ser una bonita pelea. Yo considero que el público va a ser el mayor ganador. Vamos a buscar el método, la forma. A la hora que estemos en el punto, veremos cómo contrarrestarlo. Y ahorita estamos practicando tantos boxeos, corrigiendo errores. Ahorita hay muchos muchachos de boxeo en este league que me llevaron a manter a Matagalpe. Veremos a ver qué es lo que pasa. Hoy van a ver tal vez sus sorpresitas, mejorar un poco ahí. La velada a desarrollarse en el parque central de Tipitapa el viernes. Tendrá un total de nueve peleas, ocho de ellas amateurs. Bueno, la verdad que montar peleas profesionales no es... ¿Cómo te puedo decir? Las peleas profesionales llevan como un peso más en uno. Porque tenés que buscar... O sea, si voy a ejemplo montar seis peleas profesionales, cada quien quiere ganar, ejemplo, 500 dólares. Entonces estamos hablando de 6 mil dólares y a veces no ajusta la cobija. Es mejor montar una y pagarles y no montar seis, ocho peleas y después andarse escondiendo. Pero la cartelera iniciará a las 7 de la noche.